de las pantallas de Somos Televisión, canal treinta y tres en señal abierta, canal once en inter, canal dieciséis en net uno y por supuesto de manera simultánea a través de la romántica de Barquisimeto Somos 93.5 FM. Hablábamos entonces en el primer corte sobre diferentes situaciones en materia de sucesos que han acontecido en el territorio nacional en las últimas horas, pero hoy 22 de junio, como quería nuestro compañero Daniel Alejandro Rodríguez, hoy por supuesto Día Nacional del Deporte, por eso yo me vine hoy deportivo. Mucha gente no lo sabe, mucha gente se confunde. No, se confunden los que no saben y los que ignoran que hoy sí es el verdadero Día Nacional del Deporte. Por eso le digo, mucha gente no lo sabe y hasta gente del deporte no lo sabe. Celebran es el 6 de enero, feliz día del deporte, el 6 es la misa del deporte. Y sabe también qué pasa, cuando es el Día del Deporte en Argentina, empiezan también a celebrarlo aquí. Ojo, y no solamente el Día del Deporte, muchas cosas que celebran en Argentina, la gente los confunde y lo empiezan a celebrar acá. Y eso tiene mucho que ver, porque por ejemplo muchos community managers, muchas personas que se dedican a este mundo, consultan las efemérides. El Día Mundial de no sé qué, el Día Internacional de no sé qué cosa, entonces les aparece en algún calendario de alguna página web de otros países, lo agarran para Venezuela y no saben que hay cosas que se celebran únicamente en los determinados países. El Día del Deporte, hoy 22 de junio, es nada más en Venezuela. ¿Por qué? Porque coincide, ese fue el Día de la Creación. Pero déjeme preguntarle, déjeme preguntarle, dígame por qué se celebra hoy el Día del Deporte. Me estás entrevistando, eh. Bueno, pero dígame, pregunte, eh, me pregunte. 22 de junio de 1949, la creación del Instituto Nacional de Deporte, conocido como el IND, una institución que se ha mantenido a través de muchísimos años, serían, ¿qué? 73 años, desde su fundación. Así que bueno, una institución bastante longeva, que inclusive ha logrado sortear varias constituciones, la del 61, la del 99, y todavía sigue existiendo. Todavía no la han puesto el Instituto Nacional del Poder Popular para el Deporte. Ajá. Se sigue llamando IND. Yo, yo no sabía, y alguien que está metida de lleno en el deporte, por eso le digo, hay muchas personas que en realidad no saben, eh, primero no saben que hoy es el Día del Deporte y segundo no saben por qué se celebra tal día. El deporte, el maltratado deporte de nuestro país. Amado por todos, pero no le meten presupuesto al deporte. Sí, y de verdad, todo pasa por el presupuesto. Al no haber plata, al haber otras prioridades. La semana pasada, creo, Elisaúl, escuchaba a alguien decir, la federación va a pagar el boleto aéreo del primero, el segundo tiene que buscar todo lo que... Por Dios. En el segundo lugar. Pero es selección de Venezuela, entonces no lo lleves. Pero es que... Lleva uno solo. Bueno, es que no lo estás llevando, porque en realidad él se está pagando todo. No es pobre de eso, pero hay gente que pide oportunidades. Si la federación llega y dice, yo pago al primero y ese es el único que va, se molestan todos los demás. No, no importa, yo me pago lo mío. O sea, que usted cree que está bien esa práctica, entonces. No, si es lo único que tienen para dar, es lo único que tienen para dar. Bueno, por eso le digo. Eso se llama dar el aval. Le están dando el aval a los demás. No, no, es que hacen como que se los llevan ellos, y es mentira. Ah, bueno, eso sí. No los llevan ellos. Como es, ganando indulgencia con escapulario ajeno, sí, no estoy de acuerdo. Pero lo que es que hacen es que abren el compás para el que quiera ir. Porque te aseguro que si dicen, no, aquí nada más llevamos al campeón, entonces hay problema con el que queda segundo y tercero. No, no importa, yo me pago mi pasaje, yo busco como sea. Ojo, y eso no es una práctica de ahorita. Es una práctica de muchos años en diferentes deportes. Dar el aval, e inclusive antes entregaban avales, donde decía, y tiene prohibido ir a solicitar dinero en empresas públicas, en institutos públicos. O tiene prohibido ir al IND o tal, a buscar recursos allá. Porque evidentemente, esos recursos los pide la federación, es para sus atletas oficiales. Y los atletas oficiales son los que ellos determinan de ir a esas competencias. Bueno, y así hablando de las federaciones, y si nos vamos hacia abajo, dan ganas es de llorar. Cada una de las asociaciones, de los institutos de deporte, de todo. Y creo que sí, es verdad, todo pasa por el dinero. Pero muchas veces, más que el dinero, es de verdad la voluntad que tengas de hacerlo. Sí, el acompañamiento. Porque quizás a veces no tienes el efectivo, el transferir, hacer un pago móvil a una institución deportiva. Pero sí debes brindar al menos ciertas condiciones logísticas que permitan la participación de tus selecciones en los diferentes campeonatos nacionales. Pero el hecho per se, de la práctica de un deporte, parte de los clubes. Y los clubes son privados, en su gran mayoría. Aquí en Venezuela y en el mundo. En edades tempranas, es el padre y representante el que asume la carga del deporte. Yo a veces veo con preocupación como hay niños de 8, 9 años que compiten, que hacen cualquiera de los deportes. No, que un intercambio con Trujillo, vamos a una copa que está organizando X no sé quién en Mérida. O vamos a un cuadrangular en Carabobo, que se inventaron allí alguna organización. Ah, que el Estado tiene que dame el transporte o el Estado tiene que dame tal cosa. Ya va, pero es que la obligación de la entidad a la cual tú perteneces es con sus selecciones de alto rendimiento, con sus selecciones que van a los campeonatos nacionales oficiales de las federaciones respectivas. Ahora bien, hay entidades que no apoyan ni lo uno ni lo otro tampoco. Porque entonces se escudan. No, no, es que yo nada más apoyo selecciones. Pero tú le preguntas a las selecciones y te dicen que es mentira, entonces al final no apoyan a nadie. Pero eso es difícil de entenderlo. Entonces, ¿quién apoya por lo menos a esos niños que quieren ir al Vigida? Pero es que no es que quieran ir. Es un campeonato oficial de la federación, todo el apoyo. Pero es algo que tú quieres para fogueo, te aseguro. Bueno, si tú quieres foguearte, busca un encuentro con una categoría superior a la tuya. Busca un encuentro con un equipo aquí mismo en el Estado Lara que tenga más nivel que el tuyo, etcétera, etcétera. Nacional de Clubes, de Kickin' Ball. Bueno, si es un evento oficial, si es de clubes, pudiera ser los institutos municipales los que apoyen. Porque los clubes son tareas, están bajo el marco de la responsabilidad de los institutos municipales. Insisto, todo campeonato oficial de alguna federación debería ser apoyado por los entes públicos porque se supone que va tu selección sea de 7 años, de 8 años, de 10 años, porque entonces pasa otra cosa. Y eso ha pasado. Y la gente que sabe el deporte tiene conocimiento de ello. Ah, no, no. Pero es que esa selección es infantil. Aquí es puro los de alto rendimiento. Aquí son puros los adultos o los juveniles. Ya va, pero es que esos niños de 12 años, de 10 años, de 11 años, esos son los que en el futuro van a ser tus atletas de élite. Tienes que también apoyarlos en sus edades tempranas. Pero yo veo que mucha gente se inventa cualquier copa y entonces obligatoriamente el Estado tiene que ayudarlo. Creo que el deporte tiene que ser una mancomunidad. Tiene que haber una cogestión por parte de todas y de todos. Porque si no, bueno, vamos a ir siempre a lo mismo. Las asociaciones deben certificarse ante el Instituto del Deporte. Esa es otra pelea de siempre. Hay muchas asociaciones, no voy a decir que todas, pero algunas, se encargan inclusive de perjudicar a los institutos a los cuales pertenecen. ¿Cómo? No, es que allá me dijeron que no hay recursos, no hay plata. Las asociaciones le dicen a los representantes, le dicen a sus elecciones, tal. Ah, pero ¿por qué no le dicen? No, es que no estamos legales. No, el Instituto del Deporte al cual yo pertenezco no nos da dinero porque jurídicamente no tenemos el acta donde nos elegimos, no tenemos el registro, no tenemos cuentas bancarias, no tenemos movimiento. A eso no se lo dicen. Prefieren, y conozco a muchísimo, y te saludan y te ven a la cara. Siempre ha pasado. Siempre. Hay muchos que no están legales. ¿Y por qué no entran en la legalidad? O sea, ¿qué les para a ellos entrar en la legalidad? A veces muchas elecciones son chimbas. O sea, que eso no está pasando ahorita nada más. No, no, eso es pandiario de cada día. Ah, que ahorita puede haber una... Sí, ahorita. La vez pasada creo que habían dos asociaciones nada más, las que estaban debidamente registradas. Digo, en el periodo anterior de los... O en el anterior ciclo olímpico. No, increíble. Dos asociaciones nada más tenían... O sea, con la ley. Al día, todo. Porque también... Hasta su cuenta bancaria. También Daniel pasa que aquí los registros... Hay que decirlo, Daniel. Aquí en muchos registros tienes que bajarte de la mula. A pesar de que esos trámites deportivos hubo una resolución de que son totalmente gratis. Daniel, te ponen cualquier cantidad de trabas para que las asociaciones deportivas no se registren. Eso también es una realidad. ¿Y para qué lo hacen? Para que al final termines entonces pagando una payola ahí en esas cosas. Y también al deportista, en líneas generales, le cuesta tener todos los papeles en rey. Porque entonces faltó una firma, porque entonces el acta no quedó bien, porque no tenían plata para contratar a un abogado que le redactara el documento. Entonces ya por ahí empieza Cristo a padecer. Por ejemplo, hoy en día el judo está pasando por una situación crítica. O sea, no se han puesto de acuerdo, no se han puesto de acuerdo. Ah, bueno, Daniel. Y usted está detestido que yo tengo rato que no reviso el teléfono. Seguro Adrián le está diciendo entonces por el apuntador. No, sí, como anima y cana, llama gemela. O sea, no tengo comunicaciones alienígenas todavía. Buenos días. Hoy día del deporte le pido al gobernador que le dé una mano al judo, que es el que aporta medallas al estado Lara. Al gimnasio también. Habla usted del judo, entonces. Hoy en día el judo tiene una situación crítica en cuanto a la parte organizacional de la conformación de su asociación como tal. Ahí allí debe, y hago el llamado, el exhorto. Siempre los judokas, yo siempre hablo muy bien de los judokas. ¿Por qué? Porque cada vez que uno habla con un sensei, es abogado, es ingeniero, es licenciado, es profesor, es médico. O sea, son personas que además de practicar este arte japonés, este arte marcial japonés, también son personas que se preparan académicamente. Entonces, bueno, el exhorto es a que logren consensuar, ponerse de acuerdo, para que el judo vuelva a ser el judo que tanto orgullo le ha dado a los latentes. Si una de las disciplinas que le ha dado más grandes satisfacciones a través de la historia deportiva de nuestro estado Lara ha sido el judo que entrenan en el gimnasio negro primero de Patarata. Pero, tengo el conocimiento que está pasando que no hay una asociación legal. No hay asociación. No hay una asociación legal. Y hay dos personas que son muy valiosas. Ambos son, han sido, lo son, y estoy seguro que serán personas muy valiosas. De ese deporte y del deporte. Hay una fricción hoy en día que, bueno, que también en la asociación de judo pasada, bueno, al parecer quedó a cefra. ¿Y qué se hace, Eliseú? No se ponen de acuerdo, no hay asociación, tal, pero algo tenemos que hacer. O el judo no puede andar por su... Allí forma parte también de una responsabilidad de quien dirige el deporte larense hoy en día. ¿Se puede meter allí en ese...? No meterse, mediar. Mediar, negociar, hablar, conversar, vamos. Tienen problemas jurídicos. Aquí está este abogado. Mira, aquí está esta persona. Vamos a hacer una plancha consenso. O sea, obviamente no puede haber injerencia porque las asociaciones, según lo establece la ley del porzón autónomo, no deberían ser politizadas, no deberían hacer o tener un tráfico de influencias allí para ejercer presión. O para poner o armar una plancha. Pero como figura, como líder del deporte en este estado o en cualquier otro estado, debe haber una mesa de negociación donde permita establecer, inclusive, ¿por qué no? Una plancha consenso que camine, que empuje. Pero el judo no puede seguir con esta situación porque afecta el desenvolvimiento, no solamente de la organización, sino de los atletas. La organización de campeonatos afecta, inclusive, porque ¿quién se hace cargo en la infraestructura? O sea, es difícil. Claro, porque Fundel es mentira, que se hace cargo de las infraestructuras. De eso estoy claro y lo he venido hablando durante toda esta semana. Qué suerte ha tenido el deporte en Lara, que las asociaciones le han echado el resto a las instalaciones deportivas. Que las asociaciones son las que han sacado adelante a las instalaciones deportivas. ¿Qué pasa con las instalaciones deportivas donde las asociaciones en realidad no pueden hacer una autogestión para por lo menos tener al día la instalación? No, no están en óptimas condiciones. Bueno, acá me acaban de escribir un mensaje y es parte de eso. Y no estoy diciendo, ah, que es mala la asociación porque no hace la autogestión. No, no, no lo estoy diciendo. Pero pasa. Vea usted las condiciones que está el estadio Aquiles Machado. Donde hace vida la selección del Arasub 18, de Sosbol Rápido o llamado Látigo. En agosto es el Nacional. ¿Quién sabe si tendrán el apoyo? Me imagino. Según este mensaje no está en buenas condiciones. El Aquiles Machado. ¿Por qué? Porque no hay un apoyo en infraestructura. No hay el apoyo necesario en el deporte. Las instalaciones que están de verdad bien cuidadas son autogestión de cada una de las asociaciones. Que después empiecen a ganar escapulario ajeno. Con eso es otra cosa. Y que estén engañando al gobernador. Con eso es otra cosa. Hay asociaciones que tienen poder organizacional. Que tienen experiencia de muchos años. Y además que por razones quizás del destino, de la vida. Sus agremiados son personas que pueden, quizás no son ricos, millonarios, clase alta. Pero son personas que pueden contribuir y pagar una mensualidad acorde a cómo se mueve el mercado venezolano hoy en día. Hay clubes en instalaciones deportivas que cobran 15, 20, 30 dólares la mensualidad. Esas asociaciones que sus agremiados o sus practicantes tienen la posibilidad de apartar un dinero de su salario, de su emprendimiento, de su negocio para dar 15, 20, 30 dólares. Normalmente esas infraestructuras suelen caminar o andar de manera. Pero no todas. El mejor ejemplo es el tenis, Elisaúl. El tenis, claro. El complejo de tenis bolivariano. Fue muy bonito, las luces, lo iluminaron. Ese es el mejor ejemplo. Y ahí, ¿qué ha hecho Fundela? ¿Qué ha hecho la infraestructura del gobierno? Nada, Elisaúl. Bueno, pero ahí lo inauguró el gobernador, inauguró las luces. Fue inaugurá-la y listo, bien, chévere. ¿Pero quién puso las luces? La asociación de tenis, Elisaúl. Todo, es que todo. En ese video no... Elisaúl, no, dice que trabajaron en conjunto todos. El video dice, no, representantes, asociación, gobierno, tal. Pero Elisaúl, es lo que te digo. A visión deportiva, el presidente Fundel envía todos los días una imagen de una instalación. Que no la cuidan ellos, Elisaúl. Que no la cuidan ellos. Yo hago vida en el complejo de tenis. Y allí, por ejemplo, esta semana, están desmalezando, están colocando bien bonito el complejo porque hay un nacional. Infraestructura, no sabe ni siquiera que haya habido un nacional para ir a limpiar eso. De tenis. De tenis, por decir un ejemplo, porque yo hago vida allí. Y así pasa en las otras instalaciones deportivas. Más allá de que quieran vender, de que están haciendo una buena gestión en la infraestructura del deporte. Otra, bueno, por ejemplo, es Ignacia. Yo veo el esfuerzo que hace Nixon Vargas allí por intentar, pues, de que eso camine. Y así habrán muchas. El tema también es que toda la sociedad debe comprender. Y quizás ahorita, Daniel, hay un poquito de mayor posibilidades económicas que la que hubo hace cuatro o tres años atrás. Antes tú, cobrar 10, 15 dólares. Ahorita se puede hablar, entre comillas, a tasa Banco Central de Venezuela. Con cierta libertad. Pero hace tres, cuatro años, la mensualidad en los clubes eran pírricas. Y la gente, muy poca gente tenía capacidad en sus bolsillos para asumir un costo de esta magnitud. Hoy en día no es que somos millonarios y que la gente en Venezuela se arregló y que tenemos todo el mundo plata. No, pero hoy 20 dólares es lo más normal en el deporte ahora. Y es manejable para muchas familias, no para todas. Pero a muchas familias hacen un esfuerzo y logran pagar ese dinero. Hace tres, cuatro años era impensable. Que la gente sacara 20 dólares para eso era demasiado. Si la gente con 20 dólares vivía hace un mercado de dos semanas o de un mes. Con 20 dólares tú comías en la calle toda la semana con tu esposa, con tus hijos, con lo que fuera. No iban a tener 20 dólares para dejarlo en un club deportivo. Hoy en día sí, sí lo pueden hacer. ¿Qué pasa? Que se quedan en promesas, se quedan en palabras vacías, en tema de materia deportiva. Y lo vuelvo a decir, lo dije hace dos semanas, pero hoy el día del deporte lo vuelvo a decir. La responsabilidad del Instituto de Deporte le está a hablar en pagarle a los entrenadores que obtuvieron medallas en los Juegos Nacionales, Daniel. Me atrevo a decir que es el único instituto, el único estado que no le ha dado el incentivo que se merecen más que merecido los entrenadores que participaron. Entonces, hoy una actividad del Salón de la Fama del Deporte que se aplaude la iniciativa. Ah, pero no hay dinero para pagarle a los entrenadores que se lo prometieron. Que en el gimnasio de tenis de mesa, en el Pablo Rolón Mesa, se le dio la cartulina a los atletas y efectivamente luego se le hizo pago. Y ahí, no, tranquilo, que a los entrenadores estamos bien. Yo presencié el discurso del profesor Arnoldo Zambrano, presidente del Instituto de Deporte, donde dijo, no, y vamos, estamos sacando para que le toque a todos, no solamente a los que fueron a los Juegos Nacionales, sino también a los que también entrenan, forman. ¿Dónde está la plata de los entrenadores hoy día en Nacional del Deporte? ¿Y qué me preocupa aún más? Que tengamos que salir o tenga que salir acá en este programa de Noticias Barquisimeto a exigir el derecho a los entrenadores. ¿Y dónde están los entrenadores? Yo no los veo. Como si nada. Están dormidos. Es que no, no le, ¿cómo se llama? No les hace falta. No les hace falta. La plata a los entrenadores. Pero más allá de hacer falta o no, Elisaúl, es en realidad cumplir con el deber. Es el compromiso. Cumplir con lo que es. Es el compromiso. Estamos a 22 de junio. Si no me equivoco, eso fue en febrero. Finales de febrero. Marzo, abril, mayo, junio. Han pasado cuatro meses. Daniel, eso es un punto de honor que nuestras autoridades definen. Hoy, Salón de la Fama, Manuel Naranjo y Alfonso Saer. Yo diría, faltó un atleta de alto rendimiento, una gloria deportiva de atleta. Alfonso Saer como periodista y Manuel Naranjo como entrenador. Excelente. Maravilloso. Que se eleven al Salón de la Fama. Mucho más que merecido ambas personalidades. Muy queridas, amadas, respetadas, profesionales en su área. No me cabe la menor duda. Y honor al mérito a Rosa Rodríguez, Félix Quintero y Telasco Segoia. Son atletas activos. Honor al mérito, honor al mérito. Por eso, es honor al mérito. Está bien. Pero elevar al Salón de la Fama del Deporte Larense sin deportistas. Sí. No está mal que eleven a estas personalidades. Y lo voy a repetir. Manuel Naranjo y Alfonso Saer se merecen hasta el Salón de la Fama del Deporte en Venezuela. No solamente el Salón de la Fama del Deporte en el Estado Lara. Por eso, no es restar los méritos y no es aplaudir la iniciativa. Pero un acto de Salón de la Fama sin que haya un deportista. Daniel, esa para mí, en ningún escenario y bajo ningún pretexto o excusa, eso no existe. O sea, usted elevaba a Alfonso Saer, a un naranjo y un deportista. Y uno, a dos más. O sea, a un hombre y una mujer. Pero siempre un deportista allí. Daniel, es que ese es la... O sea, el Salón de la Fama de Cooperstown. Del Deporte. La mayor... No, todos son... Claro, Deporte. Sí. Hay personalidades. 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 Un dueño de equipo. Personalidades, claro. Elevas un locutor, elevas en lo otro, un coach, un manager. Lo hace. Pero, Daniel, los protagonistas son los peloteros. El Salón de la Fama del Béisbol en Venezuela que queda en Valencia, en el Zambil. Elevan dueños de equipo, gerentes. Hasta gerentes elevan. Pero, Daniel, los protagonistas son Robert Pérez. El Rizón, Jovanica Rara, el otro, ta, 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 ta. ¿Qué le pasa, Pedro? Aquí hay, Daniel. Aquí hay... Y es que el problema, tú me dices que no hubiera. Y me dices, concha, sí, es verdad, es que Lara no ha ido por ti. ¿Quiénes hay? ¿Quiénes hay? Jovanas Sánchez, Carlos Rodríguez, Richard León, Junior Sánchez, por ejemplo. Esos son los que están ahorita, ahorita, ahorita. Todavía les falta mucho. No, me faltan los que tienen 50 años, los que tienen 60 años. Generalmente son los que entran al Salón de la Fama. No, bueno, a veces es por una edad de retiro como el Salón de Cooper. Están cinco años de retiro, luego de activo. Tú puedes tener 45 años y eres miembro del Salón de la Fama. Jovanas todavía está compitiendo. Ah, bueno, entonces no entra, pero Carlos Rodríguez, por ponerte un ejemplo. Y si me voy más atrás, aquí hay cualquier cantidad de atletas importantísimos en nuestra región. El profesor de Matarrata, el profesor Gerardo. Estoy poniendo simples ejemplos de una gran cantidad de atletas que puedan haber aquí en Lara. Mira, leo algunos mensajes y nos vamos al corte. Pedro, buenos días. El Aquiles Machado tiene más de cinco años sin luz. Le robaron el cableado, los baños en mal estado y la grama se murió. Eso no tiene dolientes. Gracias, nos lo escribe Alex Peña. También nos escriben por acá, lo que pasa es que no entiendo el mensaje, pero nos dicen que en el gimnasio de judo, el negro primero, los deportistas no disponen del gimnasio porque está alquilado para clases D y no entiendo lo que dicen allí. Si cobran por ello, hay un problema grave allí, hacen el llamado a la Fundación para el Deporte del Estado Lara. Esto nos lo escriben al 0414-555-9696. Mira, Omar Catarín, nos escriben por acá. Sí, está en Estados Unidos, creo, ¿no? Y es probablemente que ya esté en el Salón de la Fama, Omar. Atleto Monacheri está en el Salón de la Fama, por ejemplo. O sea, hay muchos que quizás se nombren y ya forman parte del Salón de la Fama del Deporte. Mira, buenos días. El Deporte Larense. Buenos días. La alcaldía no ha terminado la cancha de fútbol de carrera 15 con 31. La dejaron incompleta. Ah, bueno. Ahí está, pendiente con eso. Una pausa y regresamos con más noticias. Gracias. Gracias. Gracias.